Bueno, acá estamos con Marce, que va a cumplir la promesa que hizo en el Facebook de ponerse en Boxer y caminar por la calle. Dale, Marce. No sé, pero no es vantagem, quiero mostrar. Anda la conciencia, tu macho. La señora que está chumeando allá, me espera en verme en calzoncillo. Aquella que ven ahí. Guau, aquella que se ve allá. Esa señora está de hoy, parada ahí, que yo ando en Boxer. Descalzada, le parece. Dale, Marce, animate. Pero está la señora mirándome atrás. No importa, que se muera el infarto. Me pasó una en bici. Está de rato. ¿Qué importa, Marce? Vos sos dueña de hacer lo que quieras, el aire es libre. El aire es libre. ¿Qué te va a decir? No te va a decir nada. Bueno, a la cuenta de tres cantadores. Uno, dos. No, espera, espera. One, two, three. Dale, encima que me costó hablar en inglés. Bueno, va, eh. Uno, dos, tres. Guau. Bueno, ahí está. Ahora va a caminar Marce. No, 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 no Gracias por ver el video.